Las alumnas de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima no tuvieron un buen inicio de año escolar. Tras culminar su periodo de vacaciones, las estudiantes regresaron a su improvisado colegio con aulas prefabricadas y fueron recibidas con olores nauseabundos, lo que generó malestar a los padres de familia. Los padres de familia aseguran que se sienten engañados por las autoridades, quienes desde un inicio habrían prometido que las más de 2.000 alumnas iniciarían sus clases en su centro educativo, donde ya se está culminando la construcción de la parte académica y así retornar a sus aulas como corresponde. Estoy muy desmortificado porque nuestros padres están acá y el director realmente, no sé qué pasa con él, que no nos apoya como director acá para nuestras medidas de lucha. ¿Pero se habían avisado ya que iban a iniciar acá? Claro, ya, ya, eso sí, estaba visto, pero no. ¿Fueron promesas? Fueron promesas nada más, como se dice. Pero nosotros no estamos para promedios, sino para que se concreten los contratos que han hecho y el adelanto de obra que era para que nuestras niñas empiecen a estudiar allá. ¿Van a levantarse los padres? De todas maneras, de todas maneras los padres vamos a levantarse. Ante las pésimas condiciones en las que el centro educativo recibió a las alumnas del Fátima, el director de la institución decidió suspender las clases hasta el día miércoles a fin de solucionar los problemas de alcantarillado que emanaban fuertes olores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!